After, after, can't see La noche y me para el antro Camuflajeado con la fresa pa' cubrir la empresa Una botella pa' la mesa y la party empieza Aquí las piezas se menean como las caderas Como las putas de la M que duro perrean Aquí la feria se saca en cortinas Así como se van me voy porque anda el tirante la tira Llamo taxi privado al que nos tira paro Que me lleve para el chat y la misión he completado Vamos pa' Dela aunque a mucho perro le duela La nueva escuela viene representando a la vieja En son de homies, Aztlan, familia, oasis Sector 13, orgullo sur Hidalgo, homies Marcados en el mapa pa' toda la cholada Que le chinga la ganga, representa la placa Estil active, de acholo, de acatín Yo muero por el barrio como el barrio lo haría por mí After, after, can't see Locos, locas, estilo callejero Estil active, son de homies misioneros Raflas, clavos, pelones los sureños Siempre en la línea y camino donde quiero La bella tenebrosa, la irosa más hermosa El 1-3, pa' mi click a la chingona Lágrimas y risas, ni pedo es esta vida Tiro los dados pa'l destino de mi vida Payasas en la tinta, nunca es la que rifa Puteros callejones, esa es la movida Haciendo negocios pa' mi click en mi familia La fe ya que vengan, los homies representan Homies en la pinta, homies en los barrios Sur 13 pa' todos, pa' todos mis soldados Firmen mis carnales, eso te lo sabes Esa es la familia que rifa por las calles Los músiques suenan en todos los lugares CJ Homes, también en celulares Los vale verga, y eso es de antes Bares, cantinas y también en los penales Ideas expresadas, acciones realizadas Ilusiones esperadas en los barrios más amadas Neta cabrona, y es de corazón Pa' todos los homies que hacen lo de hoy After, after, can't see Somos astraneros, somos guerrilleros Anden preguntando quiénes somos Pues ya son varios años Los que estamos firme en el juego Vida malandra, rolando por el callejón Las calles huelen a peligro Pero nada de eso a mí me importa Aquí sigo firme con todo mi convoy Cuerpo tatuado, cocos rapados Homens encerrados, ganando Respeto para el barrio Los riders brincando Jainitas, lindas mamacitas Bailando, doble 7-1 Hasta la familia, haciendo conexión CJ, locotes B-Dog y G Fascinando material, inflón Música, cabrón Este show, firme y obo pa' mi raza Locos suleños, los que seguimos En la casa, representando Firme en familia, enfermo al lado Se encuentran locos Aquí en mi barrio Allí están diario Hasta en familia Estilatí Son de homies Así esto pasa Pachuca bella Nos vale verga Es la manera De este loco Bien tumbado Y bien rapado Saludo a mis homies Allá en la cana Y fumando marihuana Y tejiendo tela araña Ya te la sabes Para mis calles Entre todos mis carnales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!